Hola amigos, hoy os traigo los super chat que quedaron pendientes el 23 de mayo. Empezamos. Yo, yo, yo. Estoy dispuesta a que sea lo antes posible, pero conseguiré soltarlo tanto como debo y vibrar alto? ¿Cuándo va a querer? Acercamiento. ¿Dará tiempo a soltarlo? No sé si te refieres a soltarlo, a él, a olvidarlo, no entiendo muy bien la pregunta, pero vamos a ver si... Voy a plantearla tal y como tú me la dices, ¿vale? ¿Conseguirá yo, 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 soltar tanto como debe y vibrar alto? ¿Con un sí o con un no? ¿Conseguirá yo, 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 soltar tanto como debe y vibrar alto? Un momento, voy a ver una cosa de la cámara. A ver... Perdonadme, es que estoy... Ahora, es que estoy intentando ver si... Porque me ha pasado que he grabado un vídeo y no se ha grabado, entonces estoy un poco preocupada. Venga, yo, 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 vamos a ver. Bueno, me dice que te va a costar un poquito y que va a llevar más tiempo del que te gustaría o del que nos gustaría. Que al final todo se pone en su lugar, pero que te va a costar un poco esto de soltar y de vibrar alto. Te noto, fíjate, tú que eres muy alegre, tú que eres muy echada para adelante, tú que eres muy así. Ahora estás como muy bajita, pero no te preocupes que todo ha de fluir, ¿vale? ¿Habrá pronto acercamiento? Piensa en él. Bueno, me dicen que hay que limpiar, que lo bueno es que sí, acercamiento va a haber, pero mira qué cartas, es como que hay mucha negatividad. Hay que pasar esta etapa, hay que limpiar, hay que seguir trabajando, pero sí que va a haber acercamiento. No pronto, pronto, pero no tan tarde, ¿vale? José Sánchez, ¿van a volver a ser pareja S, Tauro y A, Géminis? Bueno, piensa en ellos, no sé si uno de los dos eres tú, pero piensa en ellos. Con un sí o con un no. ¿Van a volver a ser pareja S, Tauro y A, Géminis? ¿Van a volver a ser pareja S, Tauro y A, Géminis? ¿Van a volver a ser pareja S, Tauro y A, Géminis? Vamos a ver. Bueno, me dice que tal y como están las cosas, está un poco complicada la cosa, ¿vale, amigo? Es como que aquí sí que hay sentimientos, ¿vale? Hay sentimientos. Está escrito que esa pareja vuelva y que sean pareja. No veo negatividad, pero sí que veo como miedos y bloqueos. Veo que la parte femenina de la pareja, la chica de la pareja, está bloqueada. Bueno, yo digo la parte femenina, que a lo mejor sois una pareja homosexual, ojo, pero uno de los... O sea, a mí me habla de la parte femenina, entonces yo quiero pensar que es una mujer, pero... Esa parte está como bloqueada y con muchos miedos como para avanzar, como... No sé, como que tiene miedos de que se reproduzcan cosas del pasado, tiene recuerdos del pasado. Chista, perdón. Como que en el pasado sufrió y no quiere volver a sufrir. Entonces, tal y como están las cosas, yo no veo posibilidad de vuelta, pero como sí que veo mucho sentimiento, si trabajamos esotéricamente, sí que podríamos conseguir esta vuelta, ¿vale? Así que si tú eres una de las partes de esa pareja y quieres trabajar esotéricamente, tienes los vídeos de mi canal y si necesitas un trabajo personal, me tienes que escribir a ff-maria.hotmail.com Pilar Barrero, hola María, quisiera saber si ILT de cáncer dejará definitivamente la relación con BCA de Aries. Cada vez que se separan, regresan nuevamente. Gracias. Venga, piensa en ellos. ¿Se separarán definitivamente ILT cáncer y BCA Aries? Vamos a ver. Sí, es un sí definitivo, ¿eh? Es un sí rotundo. Se separan definitivamente. Es verdad que a lo mejor antes de que se dé esa separación final, por así decirlo, pueden separarse y volver un par de veces más, pero es seguro que este año, 2024, se separan definitivamente, ¿vale, Pilar? Belén Sánchez Souto. ¿Alberto tiene los mismos sentimientos por mí que yo por él? Venga, piensa en Alberto. ¿Con un sí o con un no? ¿Tiene Alberto los mismos sentimientos por Belén que ella por él? Vamos a ver. Sí, también un sí rotundo. Belén tiene los mismos sentimientos que tú, aunque a él le cueste expresarlo, pero tiene los mismos sentimientos que tú. Margini Lazo. Quiero saber si yo, Margini Tauro, de 1981, tendré hijos en el futuro y si me reuniré en algún momento con Sean Narbel. Bueno, dos preguntas, voy a contestar una por una. Venga, no pienses en nadie ahora, ¿vale? Con un sí o con un no. ¿Tendrá hijos en algún momento Margini Lazo? ¿Tendrá hijos en algún momento Margini Lazo? Vamos a ver. Tauro, de 1981. Mira, Margini, yo no te quiero desanimar. Las cartas salen bastante negativas, ¿vale? Bastante negativas. Sí que me habla, no es un no cerrado. Sí que podría haber alguna posibilidad de que tuvieras hijos, pero pasando por tratamientos de fertilidad. Me habla de médicos y además me habla como de decepción, ¿no? Como que a lo mejor si lo intentas, pues a la primera no va a funcionar, a la segunda tampoco te vas a decepcionar. No es un no cerrado, pero es bastante complicado que te llegues a tener hijos, ¿vale? Y ¿volverá con Sean Narver? Mira, esto sí. Es un sí seguro, además me habla de vuelta asegurada, me dice que limpies, pero que la vuelta con Sean está asegurada, ¿vale? Laura RM, ¿cómo está la relación de RR con su ex K? Venga, piensa en ellos. ¿Cómo está la relación de RR con su ex K? ¿Cómo está la relación de RR con su ex K? Vamos a ver. Vale, están mal. Yo no veo, a ver, mal, me refiero, yo no veo ningún tipo de relación así buena o posibilidades de vuelta, no. Fíjate, sí que veo que a lo mejor ella puede intentarlo. Veo que sobre todo en esta relación de ellos dos es más ella la que le escribe, la que le llama, la que empuja por tener esa relación y él es más por ser correcto, pero yo no veo peligro. Es que cuando preguntas cómo está su relación, sí que veo que hay relación, pero que es una relación de ex para nada. Es una relación sentimental ni sexual, entre ellos no hay nada y no veo que en un futuro vaya a pasar nada entre ellos. O sea, esta chica no es un peligro para ti y veo que ella sí que es más insistente, él es más como que pone freno, ¿no? Bueno, sí que a ella le podrías hacer un alejamiento porque a lo mejor puede hacer cositas, pero no veo peligro como tal, ¿vale? En esa relación. Ailén, ¿por qué me mandan energía negativa? ¿Quién es? Venga, vamos a ver. ¿Por qué mandan energía negativa a Ailén? ¿Por qué mandan energía negativa a Ailén? Vamos a ver. Bueno, que te la mandan, te la mandan, ¿eh? Seguro. Fíjate, me habla de que puede ser alguien que tenga relación con algún ex tuyo, es posible, familiar o amigo o amiga o familiar femenina, pero tiene, me marca mucho la carta de la amistad, ¿eh? Entonces, alguien que tiene relación con algún ex tuyo, que no quiere verte feliz, que no quiere verte rehacer tu vida, y viene de ahí, ¿vale? Yo diría amigo o amiga cercano a algún ex tuyo. Alberto Gómez. Hola María, quiero saber si vuelve conmigo Valeria Díaz. Piensa en Valeria. Con un sí o con un no, ¿vuelve Valeria Díaz con Alberto Gómez? Con un sí o con un no, ¿vuelve Valeria Díaz con Alberto Gómez? Vamos a ver. Un sí rotundo, Alberto, así que te espero aquí para que me lo cuentes. Nelly Lamas. Fernando de Tauro me extraña, soy Géminis. Venga, piensa en Fernando. Con un sí o con un no. ¿Extraña a Fernando Tauro a Nelly Géminis? ¿Extraña a Fernando Tauro a Nelly Géminis? ¿Extraña a Fernando a Nelly? Sí te extraña, de hecho muchas veces piensa en volver, lo que pasa es que él es una persona muy cerrada, muy orgullosa, que vamos, le va a costar muchísimo decírtelo. Pero él sí que te extraña, ¿eh? Mira, ya hay mucho amor por su parte, aunque está muy cerrado, ¿eh? Sandra Domínguez, LGPM, ¿dijo a AVS que me buscara de nuevo? Buena pregunta. Piensa en ellos dos. Con un sí o con un no, ¿le dijo LGPM a AVS Libra que buscara de nuevo a Sandra Domínguez? Vamos a ver. No, no se lo dijo. Además me sale un no rotundo, ¿vale, Sandra? No. Giovanna Salcedo. Realicé el pago de la vela ritualizada de amor con Freddy Algarra. Quiero saber cómo me fue y si él me está pensando. Gracias. Muy bien. Piensa en Freddy. ¿Está pensando Freddy Algarra en Giovanna Salcedo? Con un sí o con un no. ¿Está pensando Freddy Algarra en Giovanna Salcedo? Vamos a ver. Uy, las cartas que se me han dado la vuelta. Sí, Giovanna, sí. Además, fíjate, esta es la vela. Me habla de que la vela, fíjate, porque es un ritual, al fin y al cabo, es brujería, del empujón que ha dado tanto en sentimental como en pensamientos de Freddy. Sí, la vela ha funcionado. Eso no te impide seguir haciendo algún tipo de ritual, ¿vale? Porque estas velas son muy, muy poderosas, sobre todo cuando se utilizan como apoyo, como refuerzo de rituales, ¿vale? Para todos los que estéis interesados en mis velas ritualizadas, tenéis un vídeo en mi canal. Son 20 euros y podemos usarlas para cualquier cosa. O sea, las pongo yo, las pongo en un directo cada 15 días y podéis utilizarla para reforzar cualquier tipo de ritual, de amor, de retorno, de dominio, de separación, de limpieza, de prosperidad, de todo. Así que, Giovanna, sí que la vela está funcionando porque Freddy está pensándote mucho, ¿vale? Sandra Domínguez, a Vs me va a dar que pida solo dice sí para que haga lo que él quiere. Me va a dar lo que pides tú. Vamos a ver. Le va a dar lo que pide Sandra Domínguez. Le va a dar lo que... a ver. Le va a dar a Vs, a Sandra Domínguez, lo que pide. Con un sí o con un no, le va a dar a Vs, a Sandra, lo que pide. Vamos a ver. No, para nada. No te lo va a dar y efectivamente te está engañando. Es decir, te está diciendo esto para que hagas lo que él quiere, ¿vale? Adriana Sepúlveda. Hola María, ¿cómo está la relación... Perdón que se me ha... aquí. ¿Cómo está la relación entre JLACO y GNPC? ¿Están funcionando los rituales de alejamiento, las limpiezas? ¿Me buscará pronto JLACO? Venga, pues piensa en ellos dos, ¿vale? ¿Cómo está la relación entre JLACO y GNPC? ¿Cómo está la relación entre JLACO y GNPC? Vamos a ver. Mal, está mal. Uy, 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 uy. Mira, me dice Adriana que efectivamente, sobre todo las limpiezas, porque me habla de un cambio inminente, ¿vale? Las limpiezas están funcionando muy bien, los alejamientos también. Es como que has hecho algo nuevo hace poco, o lo has hecho con otra fuerza, pero mira el círculo, me dice que por fin ese cambio va a llegar, que no va a ser fácil porque limpiar va a costar, pero en cuanto... Mira, es que fíjate qué visual. La brujería va a costar, que esto es lo que yo siempre digo de pico pala a pico pala, pero lo vamos a conseguir y que vamos a obtener. La vuelta, vamos al revés, vamos a obtener la comunicación, la vuelta y la relación. Así que Adriana, muy bien, estoy muy contenta porque vamos por buen camino, ¿vale? Tienes que seguir así, sigue limpiando, sigue haciendo todo lo que yo te diga, porque las cartas son muy positivas. Mariela B. Hace unas semanas te pregunté si Diego Leo terminaría con su pareja de Capri, pero todavía están juntos y me dijo que no se va a separar. Somos clandestinos. ¿Terminará su relación? ¿Qué siente por mí? Yo libra. Vale, vamos a ver, piensa en Diego, ¿vale? Con un sí o con un no. ¿Terminará Diego su relación de pareja? ¿Terminará Diego Leo su relación de pareja con Capricornio? Con un sí o con un no. ¿Terminará Diego Leo su relación de pareja con Capricornio? Vamos a ver. Me sigue diciendo que sí, es verdad que va a tardar más de lo que esperábamos, porque él ahora, ahora mismo, hoy por hoy, y por eso él te ha dicho eso, él no piensa romper esa relación, pero va a acabar rompiéndola seguro, ¿vale? ¿Qué siente Diego Leo por Mariela B.? Mira, por ti tiene sentimientos y imagínate, te quiere mucho más que a su pareja. Lo que pasa es que aquí también hay brujería, ¿eh, Mariela? Así que quizá por eso no se dé que yo te dijera, yo no sé si te di fecha de para la separación o no, pero a lo mejor se ha retrasado por esta brujería, porque está claro que aquí se separan, seguro, pero mira, me dice que si están juntos es por la brujería, así que Mariela, ponte a limpiar, y vas a ver que en cuanto esté todo limpio, eso va a fluir, él se va a separar, y yo veo algo contigo porque él tiene mucho sentimiento por ti, aunque se siente muy atado a su mujer, tiene mucho sentimiento por ti. Chis, perdón, tengo una crisis de alergia tremenda hoy. Que ya sabes, Mariela, que si quieres trabajar conmigo me tienes que escribir a ff-maria-hotmail.com Yair Herrera, OJMM, ¿deja su trabajo en Guardia Nacional? ¿Tiene relación sentimental con Vidal y Lerena, su amigo? Venga, será y Lerena, su amigo, vale, venga, piensa en OJMM, ¿dejará OJMM su trabajo en Guardia Nacional? Vamos a ver. Sí, va a dejar su trabajo en la Guardia Nacional. ¿Tiene algún tipo de relación sentimental con Vidal y Lerena es un amigo suyo? No, no, seguro, ¿eh? No, solo son amigos. Así que, Yair, estate tranquilo. Nada con este chico y sí que va a dejar su trabajo en la Guardia Nacional. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Os espero el próximo martes a las 9pm hora española para que me hagáis todas nuestras preguntas aquí en un directo en mi canal de YouTube María Fernández Fernández. Mucha suerte, amigos. Gracias. 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 Gracias.